Dímelo Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Emerits, flying sauces and changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute and suddenly I can't get what you speak Maybe if I knew all the things it took to save us Fix a pain that bleeds inside of me Look in your eyes and say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give Do you know what it feels like Loving someone that's in a rush to throw you away Do you know what it feels like To be the last one to roll the door of this chain I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you Dímelo por fin de una vez Dímelo con tu mirada, dímelo Tu cuerpo y con tu boca Tu boca con tu mirada, dímelo Dime por qué Será que estoy tan que enamorado de ti Conmigo aquí No puedo salir Tengo que seguir Así solo por ti Tú me haces vivir A veces te tengo y no te tengo Pero sigo Yo sigo aquí En vida estoy muriendo Vivo adicto Adicto a ti Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento You know what it feels like To be the last one To know The lock on the door has changed A veces te tengo y no te tengo Pero sigo Yo sigo aquí En vida estoy muriendo Vivo adicto Adicto a ti Meli El alma secreta Dálmata El dálmation Junto a Enrique Iglesia Ok Nos fuimos far away Far away Far away Flo The secret The secret weapon Dímelo Dímelo Dímelo